Feliz Jueves Hoy con esta señora haciendo unas diligencias Feliz Jueves Oigan, oigan Gracias por la cantidad de comentarios Por el video que pusimos hoy De ese momento tan mágico de nuestra boda Gracias, gracias De momentos mágicos De nuestra boda Y de mucha diversión Como se pueden dar cuenta Pero les confieso Tenemos el que está sin editar el video Es de casi dos horas Hay uno de dos horas casi Está buenísimo Me puse a verlo Casi me pongo a llorar otra vez No se preocupen que no vamos a montarle dos horas Tampoco, no se preocupen Tranquilo Voy a ir montando unos pedacitos aquí Nada más Exacto Poquitos, poquitos, nada más Bueno, muchos, mentira Confieso mucho Y me disculpo de antemano Feliz Jueves Señoras y señores Habemos partido Venimos a la práctica No, Aurelio No son las prácticas Están calentando Están practicando Este chamo es la primera vez que viene Por el partido de fútbol Marco Y que son las prácticas ¿Entiendes que están calentando? Vamos a la práctica Aquí con la pandilla Con la pandilla Con la pandilla Ya Bien, Aurelio Bien, Aurelio Bien, Aurelio Bien, Aurelio